Es difícil como poder asimilar esta situación Estoy destrozada, tengo mucha pena, angustia, frustración, también tengo rabia Eran sus primeros Juegos Olímpicos toda una vida deportiva esperando este momento El COVID le negó a Fernanda Aguirre a mostrar su talento en Tokio 2020 Sueño truncado por el momento Fernanda se encuentra aislada en buenas condiciones Una situación inesperada que deja parado el deseo de mostrar el esfuerzo y las horas de entrenamiento Tokio 2020 eran sus primeros Juegos Olímpicos Me considero una persona súper resiliente y tengo que salir adelante obviamente Estoy súper bien de salud, no tengo ningún síntoma Estoy en cuarentena, en una pieza pequeña, muy pequeña, donde no puedo ni siquiera entrenar Aguirre no alcanzó a ingresar a la vía olímpica Ahora le queda esperar y ser fuerte mentalmente, aunque tiene la mínima ilusión de que le hagan otro PCR Porque el resto de su equipo salió negativo, ella cree que es un falso positivo Exigí otro PCR, que me lo puedan hacer y espero que se pueda hacer, pero todo depende del Comité Olímpico Japón Todavía no pierdo la esperanza tampoco, o sea, a pesar de todo lo que dije Ojalá que me puedan hacer un PCR, se supone que me pueden hacer un solo PCR y estar 10 días en cuarentena Es una situación súper difícil para ella Se preparó mucho tiempo para llegar acá de la mejor forma y llegar y no poder competir Me imagino que debe ser muy frustrante, así que yo en representación de todas mis compañeras Le mandamos mucha fuerza a Fernanda, el apoyo El Team Chile se ha cuadrado con Fernanda En tanto el Comité Olímpico de Chile solo se refirió mediante un escueto comunicado de prensa Aguirre agradece las muestras de apoyo Hay personas que ni siquiera conozco y me escriben un texto gigante Muchas gracias, estoy agradecida El drama de una deportista que luchó muchos años por cumplir su sueño de representar a Chile en unos Juegos Olímpicos El COVID de a poco comienza a ser protagonista de Tokio 2020